Disculpe, ¿tiene condones? ¡Azucena, pásame unos condones, porfa! ¡Ay, gracias! Aquí están sus condones. ¿Algo más? Pues sí, la píldora del día siguiente. Pero si ya lleva los condones, ya no necesita la píldora del día siguiente, señor. Sí, es que ayer no usé. ¿Cómo no uso condón ayer? Bueno, ya, nomás deme la píldora. ¿Entonces los condones ya no? No, ya no, y deje de gritar. ¿Por qué le da pena hablar de los métodos anticonceptivos, señor? Bueno, ya, ya, me voy. ¿Y esta listita? ¿Pastilla dorada para la impotencia es para usted? No, no es para mí. Ah, yo pensé que ya no se le paraba. Es para tantita fuerza nomás. Claro, pero si tiene disfunción eréctil, ya no necesita ni los condones ni la píldora, señor. Ya, ya me voy. ¿Y esta crema es para su pene? Ya me voy. ¡Barmicil! ¡Azucena, tenemos barmicil! ¡Es para el pene del señor que le pica! ¡Está detrás de ti! ¡No me pica nada, Azucena! ¡Ah, bueno! El barmicil es buenísimo, le quita así de rápido la comezón de su escroto o sus testículos. Ya me voy. ¿Cómo se ve con el pito así de enrojecido, señor? ¡Le va a doler peor! ¡Ya, deje de gritar! Perdón, perdón. ¿Sabe que sí le voy a quedar a deber? El talco. Oye, Azucena. ¿Tu novio va a pasar por nosotros para ir a la fiesta? Sí. Dijo que pasaba a las ocho. Oye, pero que no se emborrache, porque me empieza a tirar el pedo. Y llévale un barmicil porque trae su pene bien rojo. ¿Qué? 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 ¿Qué?